El comentario de Jorge Figueroa justamente me da al pie para hacer algo que nunca había hecho. La parte 2 de una cortita del pie de un partido, porque resulta que lo que me temía sucedió. Y es que gracias a las decisiones tan lindas de nuestros dirigentes del fútbol, de exponer a los jugadores en unas canchas de estas condiciones tan deplorables. Además de tener un mal espectáculo, porque es demasiado condenatorio de nuestra parte, criticar a los jugadores por no presentar un partido de alta calidad en este tapete, en ese comal. Lo que me temía, aparte de eso sucedió. Y es la lesión de un jugador, una lesión importante de un jugador. En este caso, Chucho López. El pobre Chucho, que él estaba destinado a jugar con la selección, y se dio cuenta, arreglando sus papeles, que estaba vencida la visa. Entonces, ni modo, pues los partidos van a ser en Estados Unidos, pues no tenía sentido que él continuara. Sale de la concentración y se viene con comunicaciones a jugar este partido, porque tampoco por lo mismo podía el partido contra Pumas. El partido con Trasacapa se reprogramó. Entonces, prácticamente era este partido. Y, lamentablemente, él haciendo su mejor esfuerzo en la cancha. ¡Sas! Una... En la planta del pie, una fractura, una lesión, y se pierde un mes fuera. Entonces, como bien lo dice Jorge, Bill Cancha asesina. O sea, uno dice, ¿qué piensan estos dirigentes? ¿Qué? ¿Realmente qué es? ¿Hasta dónde llega el cero concepto, cero criterio? Porque, o sea, a mí me indigna, perdónenme que yo les repito eso del VAR, que está empezando en el VAR, pero además de eso que, 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 pues en algún momento lo contemplaron. Y pasa que se detuvo simplemente porque, como ahora exigen que haya un patrocinador del 100%, imagínense, eso va a estar, o varios que curan el 100%, eso va para largo, pues. Pero, el simplemente que el hecho que lo contemplaran, que alguien viera un bonito negocio ahí y lo pusiera sobre la mesa, y aquellos dijeron, bueno, puede ser, ¿verdad? Ya solo eso dice uno, Dios mío. ¿Cómo vamos a pensar en miles de dólares cuando tenemos esto en nuestro, en nuestra liga mayor? El ABC. Y repito, no es excusa, las canchas no es excusa. Cuando el jugador dice, aquí no se puede jugar un fútbol, el fútbol no es porque se esté excusando. No. Cuando el jugador lo dice, es porque verdaderamente las condiciones de la cancha no son idóneas para tocar, para jugar bonito, ¿no? Pero, en esta ocasión yo quiero señalar, como bien lo dice Jorge, de la vil cancha asesina, que además de darnos unos malos partidos, que yo, de todos modos, me alegro que ambos ganaban, entre un mal partido, pero que jugadores como Chucho, que vinían al fin, tomando la confianza del entrenador, era el mejor Chucho del torneo, le viene esta lesión. Menos mal, prácticamente va a estar de regreso en la postemporada, más o menos. Pero, era del, como que dice el jugador, que tenía que ocurrir estos días, que el mollo regresaba. Evidentemente se pierde el clásico. Entonces, dice uno, ¿por qué los jugadores, y en este caso nosotros como aficionados, que nos gusta ver a los buenos jugadores, tenemos que pagar el pato, de que los dirigentes, no puedan pensar en lo mínimo posible, ¿verdad? Miren, yo entiendo, que las canchas normalmente, no son de nosotros, ¿verdad? A excepción de la Israel Barrios. Es que eso es lo que, eso es lo que quiero señalar, mis amigos. La cancha del Israel Barrios, sí es de ellos. Yo se los he dicho a ustedes, en estos espacios de tertulia, acá en las cortitas, que, que son pocos los equipos, que pueden decir, tienen un estadio. Por ejemplo, el Aurora tenía un estadio, y ya no lo tiene. Los de la B, pues pueden decir, que tienen un sustufructo, pero, o sea, en cualquier momento, llega el tiempo, y, y, todo lo que construyeron en tierra ajena, se pierde. Eh, y todo es municipal, y como es municipal, y el caso del cemento, se es privado, pues, en cualquier momento, dice, bueno, no solo de ustedes, lo vamos a utilizar para este concierto, lo vamos a utilizar para 10 mil partidos, y además entrenan ahí todos los días, ¿verdad? Pero Israel Barrios, si es de ellos, si es propio, y que los mismos dirigentes, no antepongan, lo futbolístico, no antepongan, el equipo mayor, es impresionante, a mí me, eso me, me impresiona, verdaderamente, o sea, para mí eso me revela, qué es lo que pasa por la mente de estos, pseudo dirigentes, hasta cuándo vamos a permitir que no se capaciten, exigirles que se capaciten, porque, yo no, yo por ejemplo, yo no puedo decir, miren, yo quiero entrenar un equipo, así no tenga pena, y hasta le vamos a pagar sueldo, venga, yo no puedo, necesito tener un título, tengo que haber estudiado, algo, un título que me avale, pero los dirigentes no, el dirigente, y capaz que ni dinero tiene, pero dice que tiene, y lo ponen, y a la hora no, no, no da nada, sino que capaz que hasta se bombea, y ahí está, como que nada, hasta cuándo vamos a obligar a que los dirigentes tienen que tener una capacitación, por lo menos, eso no garantiza nada, pero al menos, algo, algo vamos mejorando, digo yo, pero es triste y deplorable, que hoy tengamos que decir que Chucho está fuera un mes, porque tenemos una diligencia, no digamos los que tienen cancha sintética en Guatemala, piensan que la cancha sintética, desde que la instalen, ya es a prueba de todo, señores, tanto la cancha natural, como la sintética, requiere un mantenimiento, para que se mantenga bien, no es, eterna, no es a prueba de todo, no, no, también quiere un mantenimiento, quiere, también quiere que en la Astraliga, se obliga a que los equipos tengan una cancha de entreno, además de su estadio, que no tengan que estar entrenando en el estadio, por eso se sobrecarga tanto a las canchas, porque ahí entrenan toda la semana, pero bueno, tenemos que seguir viniendo a denunciar estas cosas, deplorables, ánimo Chucho, ánimo, ánimo, eso es parte del fútbol también, este tipo de lesiones que se vienen, y te invitamos a que mantengas fuerte tu mentalidad, lo venías haciendo de buena manera, en estos últimos partidos, eso te lo reconocemos, quiero que lo tengas claro, y ánimo, a hacerle frente, en lo psicológico, en tu, cuidarte tu recuperación, para que estés en el momento idóneo de regreso, pero sí, lamentablemente, otra vez, nuestra mala dirigencia, afecta a los de corto, los que no saben qué es tocar una pelota, con sus malas cabezas, afectan a los de corto, afectan el espectáculo, y afectan a la afición, que nos gusta ver un buen fútbol, pero que estos se empeñan, por pasearse de todo, se empeñan por hacer todo al revesado, para hacer todo lo contrario, para hacer decisiones egoístas, que supuestamente a ellos les va a afectar, no les va a afectar, sino que les va a beneficiar, pero créanme que, por ejemplo, ustedes de Coatepec, armaron un equipo tocador, en una cancha que no se puede tocar, ¿qué les puedo decir? Ustedes solitos entregaron la categoría, aguante Chuchito, con todo, aguántala, porque el tiempo se va a llegar, para que vuelvas a demostrar, el buen momento que estabas teniendo, y me quedo con la frase de Jorge Figueroa, Bill Cancha Asesina,